¿Qué haces aquí para que pierdes? Ya lo nuestro acabó y fue para siempre Cometido un error en el mundo Y tú sabes que yo, yo trazo el marido Y tú sabes que yo, yo trazo el marido La energía de mi amor, mi presidencia, mi amor Mi cuerpo es coche la bella La que es mi mujer, la que siempre me espera Se ha escondido mi corazón en las naves Para que quiero conmigo, soy muy feliz Por ella, ¿qué haces aquí? Para que te hagas cuenta de aquí ¿Qué haces aquí para que pierdes? Y yo sé que mi piel es tan Cometido un error en el mundo Y yo no soy un hombre Y entregarse mi amor Otro fue una locura Mi cuerpo es coche la bella Y yo sé que mi vida Y no soy un hombre Y yo no soy un hombre Y yo no soy un hombre Mi cuerpo es coche la bella Y yo no soy un hombre Y yo no soy un hombre Y yo no soy un hombre La que es mi mujer, la que siempre me espera En un minuto y con alguien Para ti quiero tu amor, soy muy feliz Por ti, ¿qué haces aquí? Para ti quiero tu amor, soy muy feliz Ahí está la propiedad, pero hay todo el montón de viejas que están aquí